Tras el despido de Guillermo Hoyos como estratega de Atlas, la directiva rojinegra apostaría por el exfutbolista Leandro Cufré, quien pinta como la opción más fuerte para tomar el timón de los zorros. Según medios nacionales, Cufré ya tuvo la reunión con Rafael Márquez, quien le dio el visto bueno al argentino para regresar al equipo, que defendiera como jugador durante dos años. Cabe destacar que esta sería la primera experiencia del argentino como entrenador. Anteriormente, solo había fungido como auxiliar técnico de Tomás Boy con Cruz Azul y de Robert Dante Ziboldi.